Ya llegaron las fiestas patrias al florido Pulpa larga de res, 124.90 el kilo El hotel grano Clemente Yax, 9.90 Plátano portalimón, 18.90 el kilo Chile jalapeño, 10.90 el kilo Frijoles lacosteña, de 430 gramos, 9.90 Pierna de cerdo con hueso, sin cuero, 49.90 el kilo Papel higiénico Irlim, 4 piezas, 19.90 Papa russet a granel, 9.90 el kilo Espinazo de cerdo, 32.90 el kilo Queso Monterrey Jack Americano, 109.90 el kilo Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa Descarga la app, visita nuestra página o al 664-386-9475